Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Griselle y pues ahora les quiero enseñar como voy a pintar este tipo de flores que son capa sobre capa y lo que les voy a estar enseñando es la técnica con la que ustedes pueden pintar este tipo de flores y de pétalos y pues bueno, los materiales que voy a estar ocupando son acuarelas, cualquier marca, una brocha redonda, este es número 8, pero si ustedes van a hacer una flor pequeña pues pueden utilizar una brocha más pequeña, vamos a estar utilizando delineador negro, estos alineadores negros son con punta fina que nos ayudan a contornear, a delinear las flores, las hojas o lo que ustedes quieran pueden delinear agüita y también tengo mi hoja que esa es la más importante que sea para acuarelas y esta hoja es de 140 libras, es una hoja gruesa, una hoja básicamente gruesa para que nos ayude a pintar bonito en las acuarelas y de esta forma absorba el agua y pues bueno, les voy a dejar el video a continuación, espero que lo disfruten, recuerden suscribirse si no se han suscrito, dejar un comentario, dejar un like y pues bueno, los veo en el siguiente video y espero que disfruten el tutorial. Bueno amigos, pues aquí ya tengo listo mi material, mi hoja especial para acuarelas, lo que voy a estar utilizando va a ser mi brocha redonda, número 8 y voy a utilizar la técnica húmedo sobre seco, vamos a comenzar dibujando un círculo negro y después de esto vamos a comenzar a pintar pequeños puntitos negros y esto va a ser el centro de nuestra flor, básicamente vamos a dar unos pequeños golpecitos con la punta de nuestra brocha y ya después de esto podemos comenzar a pintar lo que vienen siendo los pétalos. Bueno, una cosa importante que les quiero decir es que la pintura la tenemos que preparar un 80% agua, un 20% pintura para que nos quede un poco transparentosa la pintura y no nos quede muy fuerte y podamos trabajar lo que viene siendo capa sobre capa y nos de ese efecto que necesitamos que se vea un pétalo sobre otro y de esta manera es como voy a estar pintando mis pétalos voy a dejar un espacio uno entre otro, así voy a permitir que sequen y no se vaya a traspasar la pintura de un lado a otro y ya una vez que esté seco pues puedo pintar la siguiente capa de pétalos y de esta manera es como ustedes pueden pintar húmedo sobre seco, súper fácil. Bueno y también este si ustedes quieren pueden descargarle un poquito de pintura así como lo estoy haciendo y esta técnica sería húmedo sobre húmedo antes de que seque la capa de pintura podemos descargar pintura y para que agarre un efecto más bonito lo que viene siendo el centro de nuestros pétalos y bueno aquí voy a dibujar igual otro centro con puntitos alrededor que va a ser otra flor y así mientras que ustedes están pintando esto puede irse secando la otra flor y ya después al final podemos regresar y seguir pintando y ya comenzamos a pintar la primer capa de pétalos de esta flor, ustedes pueden variar también los colores si ven que algún color no les gusta mucho lo pueden mezclar con otro y hacer un tono más fuerte o diferente al que tenemos en la paleta de las acuarelas y pues así es como se utiliza esta técnica espero que les esté gustando recuerden que si no les sale en una práctica pues hay que seguirlo intentando hasta que nos queden y recuerden que preparar bien sus acuarelas es el digamos es la clave para que nos quede bien el trabajo porque si la acuarela no está bien trabajada no les va a quedar su pintura bonita y va a quedar este como muy este muy muy mate no digamos sin brillo para que nos quede bien nuestra acuarela tenemos que batirla 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 revolverla varias veces y una de las formas en la que nos podemos dar cuenta que nuestra acuarela ya está lista es cuando la pasamos en el papel y se ve como un brillito a la hora que nosotros movemos la hoja se alcanza a notar que hay un brillito en la pintura en el agua y es cuando nuestra acuarela ya está lista si ustedes no ven esto su acuarela no porque la acuarela no está no está lista entonces hay que tener cuidado con eso y pues es una recomendación que les dejo para que la chequen si algunas veces o no les está quedando su trabajo o su flor que quieren pintar si no les está quedando la pintura como ustedes quieren bueno esto es una recomendación y que yo he observado cuando pinto también cuando está bien trabajar la pintura este es cuando no nos queda bonita la acuarela entonces vamos a pintar la segunda capa aquí ya le puse un poquito más de color a la acuarela para que se distinga verdad un poquito más fuerte y la brocha que no esté tan empapada y de esta manera es como nos va a ir quedando las capas de las flores y pues así voy a seguir pintando todos los pétalos y ya si ustedes quieren también pueden seguir agregando las capas que ustedes quieran de pétalos no hay ningún problema y pues bueno amigos los dejo con el resto del vídeo espero que estén aprendiendo algo nuevo recuerden dejar algún comentario si tienen alguna duda yo se las voy a estar contestando la brevedad posible y pues disfruten el resto del vídeo nos vemos pronto con más vídeos interesantes cuídense mucho y hasta pronto 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 y hasta pronto